Buenas gente, ¿cómo va? Estamos aquí en PES 2018 y vamos a jugar un partidito del torneo de la Liga Italiana para pillar, bueno, pues ese... ese ojeador, bueno, ese jugador extra, ¿no? que nos van a dar a ver si lo conseguimos y... y nada chicos, a ver si... si dan bien de GPs aparte tenemos disponible la primera victoria del día, vamos a quedarnos con esto tenemos jugadores de la Liga Italiana a patadas y vamos a poner primero instrucciones avanzadas que aquí no lo tengo porque he hecho una nueva alineación y... y vamos a... vamos a ver si se nos viene aquí un partidito guapo mmm... vamos a ensanchar el campo, vamos a probar ensanchándolo con Cristiano, igual nos viene bien y aquí vamos a poblar... no, vamos a hacer presión alta y... ¿qué tiene? ¿tiene algo potente? no entonces... bueno, tiene un equipo bastante... bueno, tenemos a Cristiano, ¿no? eso es verdad mmm... vamos a liberar... vamos a liberar a Cristiano y ahora vamos a hacer los marcajes al hombre vamos a poner a Matip que funciona... que da gusto y al final del partido chicos os voy a dejar un... un ball opening de un jugador, ¿vale? eh... que estuve acumulando por el tema de la Champions unos jugadores... unos ojeadores, digamos, unos jugadores extra, ¿no? unos ball openings extra, para irlos poniendo en los partiditos y tal y si ganamos este partido pues lo guardaremos para... para futuros partidos y tal para tener de sobras porque... la verdad que más que por los GPs... eh... no estoy teniendo más tantos problemas por los GPs sino por los huecos porque tengo ya los 150 huecos de ojeadores hasta arriba... y... de jugadores tengo 155 y gastarme 30.000 GPs ahora en una mejora de 5 huecos... no lo veo... no lo contemplo... así que bueno, vamos a ver si ganamos... vamos chavales... empieza el partido... tocamos tranquilitos... a ver si... vamos a tantear un poco al rival... yo quería... ¡ay, ay! ¡qué bien lo ha hecho! ¡mira, mira! ¡ahí está! ¡ahí la tienes! ¡madre mía! ¡cómo... cómo me la he jugado, eh! si sale... ahí... Matip no llega... Baldifiori... se está haciendo polvo... ¡madre mía! el pavo le pega de primeras... y la tuvo cerquita... ¡ah! ¡mama mía! vamos a colgar ahí... Iker me está gustando mucho... Yo creo que ahí no tenemos problemas, ¿no? ¿Ah, sí? Madre mía Si pases normalmente me sale bien Vámonos A buscar el centro Héctor Moreno bastante lentito Vale, vale, vale Aquí hacemos el amago Y la tiramos ahí Para Buenaventura que abres Ahí la tienes Te vi, te vi, te vi Pero aquí, a la banda, por Dios O sea, es buena Todo aquí O sea, es buena ¡Oh, madre mía, Monier! ¡Monier! ¡Ay, Menier! Ahí está Qué bueno, Matip Me encanta, ¿eh? Y Buenaventura me... Buah, me vuelve loco ¡No, no, no! ¡No, qué hace! ¡Iker, por Dios, hijo mío! ¡Párate! ¿Pero qué hace? ¡Ay, Dios mío! Iker Bueno, pero ha parado, ha parado Lo importante es que no ha entrado Si hubiese entrado Ya lo hubiera rabiado Bueno, estamos un poquito fríos Hay que pillar un poquito Es que yo juego guay bajo presión, ¿eh? Ahí está ¡Vamos! Todo aquí atrás Buena ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con Aventura se ha quedado a medias ahí, eh! ¡No! ¡Madre mía, qué perfectísimo le ha venido ese rebote! ¡Por Dios! ¡Madre! Matip Lo pilla todo, ¿eh, Matip? ¡Ah, deja! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Sí, sí, 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 sí! Si espabilamos un poco le ganamos Eisi, creo yo Pero no estamos muy hábiles de momento Tocará aquí bien ¡Ay, Cardi está lentín, eh! De Siglio Hijo Midor Vale, muy bien Sí, y ahora centrarás ¿No? Se la pasas a ese Venga Y ahora centras ¡Ah! Buscando el centro Nos demuestra que tiene pocos recursos El Borussia Dortmund El Borussia Dortmund El Borussia Va, pues nos vamos solos por aquí ¡Olé! ¡Uy! Vaya jugadinha, eh Ahí, tirando de cursor ¡Ay, mi bienvenido! Es lo que le juega la mala pasada ¡Vámonos! ¡Ay, buena aventura, hijo Midor! ¡Oh! De primeras El buen Sánchez ¡Vamos, Sánchez! ¡Ah, de Siglio! Ahora sí llegan, ¿no, hijo mío? No Bien, bien, bien ¡Ah, José Lico! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡No! Aquí, en medio A Buenaventura ¿Has perseguido es? ¡Madre mía! ¡Hector Moreno se hace polvo! Va, va Él juega con esa banda Busca el centro ¡Vamos! ¡Y! Ahora toda la primera Pero no Bueno, un partido Un partido Tosco ¿Vale? Pero tranquilos Tranquilos Lo importante Así, tocando Tranquilitos Ya encontraremos el hueco No os preocupéis Esa es buenísima Vamos al Di Fiori Por Dios 79, media plata Hijo mío Te pesa el culín ¡Ah, José Lico! Ahí falta, ¿no? ¡Madre mía! Tres bicis Tres bicis Que le aprieto el balón ahí Y se la acaba llevando, tío ¡Venga, venga, venga! ¿Qué va? ¿Qué dice? Y encima amarilla ¡Ay, Dios mío! De Siglio Tanto hongado ¡Boh! ¡Falso! El tío, ¿sabes? ¿Cómo se tira? Me sacan a María Encima Vaya robo No, hombre Sí, claro Claro que sí Pero pita ya, ¿no? No pita Vale, tío Vale, tío Si me la mete ahí Han pasado cuatro minutos La rayita esa ¡Guay! No he chutado nada ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! ¡Horroroso! Y voy 0-0 No me lo merezco Pero bueno Vamos a intentar mejorar Esta segunda parte Va Venga, hombre Por Dios Estoy aquí Dando toda la pena No hace falta que me le den Pusos otros comentarios ¿Eh, chicos? Pues sí, señor La verdad que sí Incapaces Pero bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Se viene Enjuadín ¿Qué hace? ¡Ay, Dios mío, venier! Esto es de juzgado de guardia, ¿eh? Qué mal, por Dios ¿Qué busca el pase ahí? ¿En serio? No, no Buena Buena No Pero ya el otro ahí Yéndose a ver ¿A qué aspira el otro? No hay hueco pa' ti No hay hueco pa' ti Storage Sí, sí Ráiate, ráiate lo que tú quieras Normalmente solemos dominar Y solemos perder Así que es este partido Que estamos jugando Bastante horroroso A lo mejor no lo acabamos llevando Para nuestro lado Así que bueno Vamos a Templar un poco ¿Le pegará de primeras? Sí, hombre Hola, hola El rebote Qué fresco, ¿no? No había mucho que hacer ahí He despejado El tío la recibe ahí A ver A ver Yo creo que Cristiano Está ahí interesante Ahí, perfecto Vamos, una aventura Para aquí No 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 Icardi ¿Por qué te quedas ahí? Si el frail de juego está roto Si el frail de juego está rotísimo Ah, no, no Oye, oye, oye Oco Que Matip corre Ahí va Va el suelo Valdifiori Nada, ese pase no va a ser bueno Ah, pues mira Calla, calla, calla Mira, Valdifiori La equinista Vamos Icardi Ahora abrimos aquí Vamos Valdifiori Vamos R Ay, Dios mío Te gustaste Ay, Desilio Oh, Desilio Ahí arriesgando la roja Ay, ay, ay El girito ese Sí, sí, sí Tú, mírala Mira, Valdifiori Uy, Valdifiori Madre mía Se está haciendo el MVP Ahí va Valdifiori Ahí que te la roba El tío se la está jugando mucho en el área Me gusta Porque no guarrea Ni la intenta Colgar rápido Ni nada Me está gustando como juega Ay, Dios mío Óscar ahí Ágate la ley Oh, my, my dear Ay, Dios mío El rebote Gol, 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 gol De la historia Mira, mira cómo corre ¡Qué rico! Nunca me había gustado tanto un gol de Cristiano Ronaldo Me suele dar rabia cuando hace eso Pero que lo he metido yo, ¿sabes? Sí, sí, sí Haciendo la ley del mínimo esfuerzo Pero bueno, hay que estar ahí, claro Claro, claro, claro Hay que estar ahí, chavales A nosotros lo que nos importa es ganar De vez en cuando Toma Valdifiori Ahí está Héctor Moreno No me está gustando mucho, ¿eh? Ah, Odisilio Ahí va ¿La toca? ¡Uy! Le da un profundidad ahí La he liado un poquito La verdad, chicos Porque la lié un pelín ¡Eh, eh, eh! Vamos, Buenaventura Buenaventura me encanta La verdad que Mírala Mira Valdifiori ¡Uy, Dios mío! Mira Sánchez Ahí va Me calenté Pues le podía haber matado al partido ahí, ¿eh? No, no llego ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Y ese tío solo, qué? ¡Uy, Dios mío! Le ha hecho perfecto, sí ¡Uy, qué hacía ese tío ahí! ¡Solo! ¡Madre mía! Le he podido matar y todo, ¿eh? Bueno Pidió pausa Un poquito de pausa Bueno, 1-1 Tranquilos Vamos a ver Yo no tengo que hacer ningún cambio No, no Me dijisteis que a partir del minuto 70 y pico Ya no No afectaban los contratos Vamos a ver Vamos a ver Mientras el tío está ahí Pues igual sí que nos hacemos algún cambio, ¿no? A ver Tenemos a Joselito Fastidiado Y, bueno Es que Vendandeschi Y Bernardeschi está un poquito fastidiado Y Kalinic Podemos hacer así Y Kalinic Podríamos ponerlo por Icardi Viendo ya que igual que hay una prórroga Así que, bueno Venga, hombre Tantos cambios tienes que hacer ¡Uko! ¡Madre mía! A ver Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Tarragona Aprovecha Para hacer dos cambios Veremos si este doble cambio sirve para dar Vamos Rompela ¡Uy! Dat Kalinic ahí, ¿eh? O Kalinic ¡Uh! No fue mala jugada, ¿eh? Se vino guapa Bueno, tenemos más posesión que él A ver, a ver, a ver Ahí está Vámonos ¡Oh! Le cayó el rebote ahí No, no, no ¿Cómo? ¿Disculpa? Ah, hasta aquí está Mati Toma Vámonos Abre ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me puse nervioso ahí! ¡Ah, no quiero prórroga! ¡Mira que la he tenido ahí! ¡Qué bien lo hizo CR! ¡Mmm! Minuto 85 ¡Oh! ¡Siempre se le cae ahí a ese! ¡No se le cae en los compases del partido! ¡Tienen que darse prisa ya! ¡Royce! ¡La controla está! ¡Royce! Se calentó con Royce, ¿no? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y sigue avanzando! ¡No, Moreno! ¡No, Moreno! Vamos a elaborar la última jugada Ahí está ¡Vamos Kalinic! ¡Vamos Kalinic! ¡Uh! ¡Uf! ¡Madre mía! Ahí... Yo creo que la segunda parte... ¡Es una pesadilla para cualquier defensa! Nos hemos resacido un poco de la... ¿Qué? ¿Me da la última? ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos! ¡Trofeo ganado así en la manga! ¡Toma ahí! ¡Let's go, chavales! ¡Qué rica la victoria, sí! ¡Y era un más uno! ¡Madre mía! Tiene que estar rarreadísimo ¡Ja, ja! Vale, Kalinic Me está gustando mucho este delantero centro, ¿eh? Me está molando que da gusto ¡Vamos ahí! Bueno, eh De cero... Mirad lo que hemos chutado en la segunda parte, ¿eh? Hemos... Hemos pillado un poquito el ritmo Que hemos hecho un poquito el mierdón en la primera, ¿eh? Así que, bueno, perfecto Tenemos el jugadorcillo Ya tenemos aquí... Un ojeador de la liga italiana Y... Nada, a ver... Se vendrá después del... Del ball opening Un jugador, ¿vale? 8.550 Bueno... Ni tan mal, ¿no? 8.550 por la... Primera victoria del día Ajá Entiendo Bueno Vale Bueno, pues te lo compro Eh... Bien, bien 8.550 gps por la primera victoria No está nada mal, ¿no? Y aquí lo tenemos Perfecto Pero este no lo abriré, ¿eh? Se viene otro jugadorcillo E iremos acumulando algunos Porque tenía ahí algún jugador de Champions Que me cayó bien chulo Y quiero que lo veáis también un poco Nos plantamos con 65.000 gps Y nada, chicos Pues... Más partiditos irán viniendo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo Y, bueno Os dejo el ball opening Que no lo comentaré, ¿vale? Simplemente el jugador se viene Y ya está ¿Vale? Para que lo tengáis En acabar el... El... Ahora el vídeo Y... Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis dejar un like Y cualquier cosa en los comentarios Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!